Es bueno resaltar lo relativo a las sanciones que se le impone a las personas que no cumple en el término de los 30 días que otorga la ley para hacer la declaración jurada del patrimonio o las personas que falsifican o falsean o omiten alguna información relativa a su declaración jurada. La propia ley establece que se le aplicará la sanción que establece la ley de función pública 4108 en su tercer grado o faltas graves que tienen que ver fundamentalmente con que las personas son expulsadas del puesto que están en función en ese momento. Lo que yo observo lo siguiente, que en el caso de los legisladores eso no aplica porque la constitución de la república es la única que dice de qué manera una persona puede dejar de ser legislador, no mediante una falta que pueda atribuirsele por la no declaración de su patrimonio.